Hola y aquí vengo a presentarles otro de mis días de trabajo comenzando con esta chica que se hace su retoque en poli gel y continuamos con una de mis clientas más creativas, aquí quiero dejarles la manera en que aplico mi poli gel este poli gel es de una tienda local, se llama Queen Neo si no me equivoco y luego les voy a estar hablando más acerca de él la aplicación de poli gel es sumamente fácil una vez se haga la manicura correcta y me encanta mucho este color, este fue el resultado de esta manicura, me encanta el reguero de cuando se hace un set en colores y este día irónicamente no teníamos nada en mente y esto salió, me encantaron y seguimos con este cambio de color, ella utiliza acrílico y este fue el resultado, estas uñas quedaron espectaculares no les niego que cuando las vi me encantaron y por último este set de uñas que de azul cambiaron a mi color favorito el color rosa que en todas las combinaciones quedan espectaculares y espero que les haya gustado y no olviden seguirme en mis redes sociales